Voy a llevar mi cacharrito a que lo arregle el patrón Porque cuando le toco el pito siempre se para el motor Voy a llevar mi cacharrito a que lo arregle el patrón Porque cuando le toco el pito siempre se para el motor Nena te baja del carrito Porque no tiene compresión Tú no te fijas que en el pito Es donde tienes dolor Música Avisarle a Miguelito que traiga pronto la grúa Porque se dañó el carrito Y es porque tiene garúa Avisarle a Miguelito que traiga pronto la grúa Porque se dañó el carrito Y es porque tiene garúa Negra te baja del carrito Porque no tiene compresión Tú no te fijas que en el pito Es donde tienes dolor Música 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 Música